Buenas noches, comenzamos la grabación. Bienvenidos a esta nueva edición de Coloqueo, la número 58 de las conferencias en línea que se coordinan desde el Instituto de Cultura puertorriqueña y tienen como propósito discutir sobre temas culturales de Puerto Rico y el Caribe. Yo soy Pablo Luis Crespo Valgas y seré su moderador por la noche de hoy. Para beneficio de nuestros seguidores, la conferencia está siendo grabada para luego ser colocada en el canal de YouTube del Instituto de Cultura puertorriqueña. A la vez, se estará transmitiendo en el Facebook Live de nuestra institución. Los participantes no tienen acceso al micrófono, pero se exhorta a utilizar el chat o la sección de preguntas para colocar sus interrogantes. Una vez culmine la intervención de nuestro panelista invitado, procedemos a obtener la conferencia titulada Notas para la Historia de la Mujer en el Hacer Musical al Teóricos, Creador y Maestras. Doctor Allende, quien es académico e investigador de la Historia Cultural de la Mujer de los Malgata al El Cumbanchero. Las músicas otras, las músicas de los puertorricos y los dos volúmenes La Enseñanza de la Música en Puerto Rico, una antología sobre diversos temas sobre la diáfora africana en Puerto Rico y el Caribe en revistas como The Black Music Journal, Centro de Estudios puertorriqueños del Hunter College, Revista Cruces, Cálatos, Revista Liderica en el Nacional de Estudios y Cogera. Ha prestado resultados de sus investigaciones en diversos congresos celebrados en Puerto Rico. Noel, ya puedes comenzar. Para Puerto Rico será Buenas Noches. Yo estoy una hora adelantado. El tema que quiero cubrir hoy es uno que emergió desde mi trabajo de tesis en la maestría en historia en la Universidad de Puerto Rico. Cuando estaba investigando sobre el discurso histórico, el debate de identidad y la cultura musical en Puerto Rico. Y me di cuenta de que en medio de un debate de identidad en Puerto Rico, las personas que estaban hablando específicamente sobre la música y haciendo propuestas específicas sobre la música eran mujeres. Y no solamente eran propuestas pedagógicas, sino que su aportación incluía la composición musical, incluía el análisis musical e incluía la filosofía de la música. Así que la pregunta obviamente que se me quedó era pues cómo entonces todo un debate sobre la identidad puertorriqueña y específicamente una discusión sobre la música en Puerto Rico, su valor como marca de identidad, queda dominado totalmente por hombres. Así que vamos a ver una presentación donde voy a delinear ciertos puntos y el punto principal que quiero establecer es que hay material para la investigación, no solamente para establecer una mera presencia como notas al calce a una historia general, sino que es una presencia que hace que cambie totalmente y se pida una reescritura de la historia de la música de Puerto Rico y de cómo hablamos sobre la música en Puerto Rico. Obviamente el cuadro de José Campeche a mí siempre me llamó la atención. Obviamente la persona, la mujer, doña María Dolores Martínez, no tiene un pedazo de música en la mano y uno que está en el piso tampoco es una partitura, pero llama la atención el teclado. Personalmente a mí me llama la atención y es una imagen importantísima porque José Campeche, además de ser pintor, profesionalmente era un músico activo, era oboísta de la catedral, era asistente del órgano de la catedral, que era su cuñado y fue maestro de música para las mujeres y especialmente para las monjas en Puerto Rico. Así que la presencia, ese conocimiento y la presencia de ese teclado en ese cuadro para mí es bien indicativo, especialmente cuando sabemos que las mujeres de la clase social de doña María Dolores Martínez, como parte de su educación de doña María Dolores Martínez, como parte de su educación de clase, era el dominar uno o dos instrumentos de teclado, específicamente el teclado y posiblemente la vihuela o la guitarra. La presentación va a ir bastante rápida porque lo que quiero es apuntar ciertas características y ciertas cosas puntuales sobre el hacer musical. Primero en lo profundo de la presencia de la mujer, lo que no debe extrañar. Estamos hablando de una parte importante de la demografía de una población, así que se supone que no nos debe extrañar el encontrar esa fuerte presencia en el hacer musical. Eso implica que me atrae el punto de la amplitud, no son solamente intérpretes, no solamente son personas que están en la parte de atrás de la escenografía, sino que están al centro y al frente como ejecutantes, teoristas, filósofas y pedagogas. Otro punto importante es el cosmopolitismo de estas mujeres. Tenemos la tendencia, aún en la historia general de Puerto Rico, a pensar en una forma bastante insularista, como si la cultura musical de Puerto Rico fuese algo que se da única y exclusivamente dentro de las costas de Puerto Rico. Y se nos olvida que los puertorriqueños siempre han sido seres humanos móviles y que la cultura musical que se desarrolla localmente tiene unos intercambios globales. El quinto punto es el estudiar a la mujer en la música puertorriqueña hace visible la interseccionalidad y lo problemático de las categorías como género, como clase, más la de raza, donde por más que tengamos tal vez una visión antirracista, al utilizar la palabra raza, podemos todavía estar empujando ideas y esencializaciones sobre qué estas personas pueden hacer y qué no pueden hacer. Cuando realmente estamos hablando de que han sido discriminadas y tratadas por razón de una casta, del colorismo de piel o el fenotipo. El sexto punto es que la presencia de estas mujeres revela sobre la mirada del poder masculino en la construcción de la memoria histórica. Cuando vamos a leer las historias de Puerto Rico y cuando leemos artículos, incluyendo los míos, por ejemplo, la historia de la música de Puerto Rico, un panorama histórico, escrito por una mujer, María Luisa Muñoz, y cómo esa historia todavía refleja una visión patriarcal, donde es una mujer que presenta la historia de la música de Puerto Rico, pero desde una visión masculina. Pero también la discusión o el indagar sobre la historia de la mujer en el hacer musical puertorriqueño, cómo eso revela, cómo esa presencia de la mujer revela nuestra propia mirada y nuestra propia posicionalidad en el presente. o cómo eso, cómo cuestiona la forma y la manera en que nosotros hoy día, entre nosotros mismos, vemos los roles y vemos o dejamos de ver esas presencias. En mi caso es bien importante la presencia de mi madre, Clara Luz Goitia Rosario, una mujer de Morovis, fue a la escuela hasta el sexto grado y con ese sexto grado se desarrolló como maestra de kinder. Tenía una voz de soprano espectacular, ningún tipo de entrenamiento formal. Cuando en un momento de mi vida a ella la escucharon, la llevaron al conservatorio e hizo una audición con el maestro Ragnis, él dijo que por qué ella no estaba estudiando canto en el conservatorio, que ella podía entrar cuando ella quisiera, a pesar de no tener ningún tipo de conocimiento formal en música, pero solamente por su talento musical, mi padre intervino y dijo que eso no era posible porque ella tenía que cuidar a sus hijos. Obviamente para mí eso fue terrible porque yo me hice de la ilusión de que si mi madre iba a entrar al conservatorio, yo iba a tener la oportunidad entonces de entrar a un ambiente musical. Así que para mi madre fue bien importante en su vida cuando en 1979 yo le comuniqué que me habían aceptado en el conservatorio de música bajo las mismas condiciones de ella. Por mi talento musical, no, porque a los 24 años tuvieron conocimiento de solfeo y teoría de la música como para poder entrar. Y para ella fue toda una ilusión, especialmente cuando se enteró que mi maestra de canto era María Esther Robles. A María Esther Robles yo la conocí porque mi madre me hacía escuchar todas las navidades los discos de María Esther Robles, especialmente el de Navidad. Así que es bien importante para mí este tema. Hago una advertencia, y uso el título de un trío para cuerdas que compuse hace años, que se llama No se olvido la ausencia, y realmente lo que estoy estableciendo es que voy a dar ciertos datos, y yo sé que ustedes al otro lado podrían dar 20.000 nombres más, pero lo que quiero es establecer son ciertos puntos. Una de las cosas que me llamó la atención es no solamente la cantidad de nombres que encontramos de mujeres músicas en Puerto Rico, sino la referencia indirecta a las mujeres en posiciones de liderato desde el siglo XVI. Pero, por ejemplo, ya sabemos que en 1737 había una sochantra y una cantora en el convento que está al frente de la Catedral de San Juan, de las hermanas de la Caridad, y a través de las investigaciones del historiador Arturo Dávila, tenemos acceso a unos documentos donde se presenta que ya para 1803 habían cuatro cantoras. Una sochantra, ¿no? Sol Lucía de Concepción Aponte, María Monserrate de Jesús Morales, ese nombre es importante, lo vamos a seguir. María de Rosario Marrero y María de Rosario Dávila. La mayoría de ellas eran mujeres criollas. Es toda la información que tengo hasta el momento. Pero en el momento quiero enfatizar los nombres. No son personas anónimas, no son personas que conocemos indirectamente, son personas que con su nombre podemos desarrollar una investigación y conocer quiénes son. Por ejemplo, para 1806, en las hermanas de las Carmelitas, María del Carmen Reyes y Lucía Aponte eran las cantoras, y María de Rosario Dávila y María Monserrate Morales eran las organistas. Tengo que hacer el señalamiento que en esta época los órganos no son estas cosas monstruosas que nosotros pensamos hoy día, sino que eran instrumentos portables. Se ponían sobre una mesa y con eso se acompañaba el canto llano o el canto polifónico. Pero estas mujeres se entrenaban. Así que tenemos que pensar que había todo un proceso de aprendizaje y enseñanza. Arturo Dávila Rodríguez nos da la información de Sor María Monserrate Jesús Morales, nace en 1773, es alumna de música, de órgano y teclado de José Campeche, y a ella le toca enseñarle música, el canto y el órgano, a Sor Rosa de Santa María Ponce de León. Y sí, todavía para principios y mediados del siglo XIX, la familia Ponce de León era una familia importante y presente en la cultura puertorriqueña. Interesantemente, Sor María Monserrate Jesús Morales tiene una vida para la época larguísima. Muere en 1848 a los 75 años. Y en ese periodo de tiempo, no solamente es música, sino que también es priora del convento. Y aquí esto es un pequeño micro genealogía, ¿no? María Monserrate fue alumna de José Campeche. José Campeche fue alumno de su padre y de Domingo Andido Muriel, que era organista oficial de la Catedral de San Juan. Y María Monserrate de Jesús Morales fue maestra de Rosa de Santa María Ponce de León. Eso en el siglo XVIII hay otras cosas, como el caso de Doña Francisca, donde Pierre Ledroux le encanta, se enamora de ella, pero dice que es una guitarrista consumada y que canta canciones en francés. Así que la mujer aprende y enseña y hace cultura musical. La mayoría de los datos que quiero presentar son del siglo XIX. Y, por ejemplo, dentro de las músicas que se aprenden y se practican oralmente, vemos cómo las mujeres son centrales en la organización y en la participación de los bailes de bomba, ¿no? Está Doña Aniceta Vélez en Ponce, en la playa de Ponce. Está Doña Nicomé de González en Añasco. En la calle Tanca, en San Juan, se habla de que habían unas bailadoras y esto es una referencia a una pelea, pero se habla de que habían dos bailadoras y que precisamente la pelea se forma porque uno de los individuos quería bailar con una de ellas y, pues, el compañero de la otra, no de la bailadora, pues, se molesta, ¿no? En 1903 hay un baile de bomba, les debo el lugar, donde se habla de que bailaban dos muchachas. En 1922 hay toda una controversia donde hay una reunión política en el Union Club para dar recibimiento a la tripulación del destructor Birmingham de la Marina de Estados Unidos y el partido contrario acusa a los de la Unión de haber cerrado la actividad con un terrible y salvaje baile de bomba y, de hecho, le llama un acto salvaje. Y es interesante cómo se habla en una forma bien condescendiente y paternalista sobre la bailadora Faustina Párez, que es la esposa del bailador, Eustacio Flores, se mencionan a los bailadores, pero se presentan como que ¿cómo es posible que hayan puesto a esta mujer en una posición de mostrar un baile que no es representativo de la cultura puertorriqueña? La mujer puertorriqueña estaba directamente relacionada con la educación. Si ven en estos nombres, ven que una de las tres mujeres es Celestina Cordero, quien era la hermana de Rafael Cordero, el maestro Cordero. Y hablo del canto escolar como prótesis pedagógica porque estas maestras que daban clases de alfabetización también daban catecismo. Y una de las cosas que hacían era cantar como parte de enseñar el catecismo. Así que vemos cómo la mujer, aún la mujer afro-puertorriqueña, está directamente activa en el trabajo de el canto, de la enseñanza del canto en el área escolar. Y esto lo vamos a ver. Por ejemplo, en 1893 se creó un instituto de música, un conservatorio de música que duró un año. Y cuando empiezo a buscar y encuentro que estas instituciones, incluyendo las instituciones del gobierno, las instituciones educativas, publicaban en el periódico los resultados de los exámenes, como una forma de certificar de que el examen se llevó a cabo y que esta persona pasó. Claro, toda la facultad del instituto de música era masculina, pero llama la atención que una gran mayoría de los estudiantes eran mujeres. Y lo que llama la atención es, por ejemplo, que cogen exámenes públicos de armonía de la música y ahí está el jurado. Hay un estudiante que hace su examen de jurado de flauta. Hay otras que hacen el segundo, el examen del segundo año de armonía y otra que hace su examen de primer año de cello. Claro, hoy día, pues, estaríamos invocando la ley IPA, pero en aquel entonces era una forma de certificación, usar el periódico como una forma de certificación legal de los resultados de los exámenes. Ahora, algo que me llamó la atención es que pensamos que antes de la llegada de los norteamericanos no existía en Puerto Rico una escuela normal. Lo que descubrí es que no solamente existía una escuela normal de preparación de músicos, sino que era una escuela segregada. Estaba la escuela normal de maestras y la escuela normal de maestros. Y estas clases, estos maestros tenían que coger un curso de música y canto para implantarlo en el salón de clase. Y lo interesante es que entonces en los periódicos encuentro la lista de las normalistas o de las mujeres o las jóvenes porque en aquel entonces eran muchachas que apenas se habían graduado en lo que hoy equivaldría a un octavo o noveno grado. Y ya se estimaba que tenían el conocimiento suficiente como para prepararse para ser maestras de escuelas rurales o maestras particulares. Y me encantó encontrar los nombres y los resultados. María Soler, Ana Amador y Mercedes Sola sobresalientes, Monserrate García Bueno y Rosa Bamuch y Natalia Rodríguez pues aprobaron el curso. Y tenemos una lista y una lista entre por lo menos se publicaron en 1893 y en 1897. Un encuentro fabuloso fue encontrar información sobre la familia Pagani. Don Julián Pagani era un negro puertorriqueño que se había hecho rico a través de la venta comercial y el manejo de empleos de obreros diestros en su mayoría negros y mulatos y le había dado a sus hijas una educación totalmente europea. Teodora, Joaquina, Pascasia y Carmen no solamente hablaban, eran políglotas, hablaban más de un idioma, hablaban francés e italiano, sino que eran multi-instrumentistas y conocían a todos los compositores y músicos puertorriqueños de la época y su casa era un lugar donde todas las cantantes de óperas y todas las compañías de óperas que llegaban a San Juan terminaban yendo a comer, a bailar y hacer música. en 1870 Gutiérrez de Alba un poeta español hace una gira por América Latina y se detiene en Puerto Rico y hace este dibujo bien primitivista de las hermanas Pagani tocando instrumentos. vemos el piano a la derecha y los diferentes instrumentos pero otro poeta español que visita Puerto Rico en el 1867 habla de estas cuatro muchachas que son como cuatro tizones educadas que tocan igualmente el violín el arpa y el piano que cantan áreas de Rossini y de Verdi y que tocaban los tanguitos que realmente se está hablando de las danzas de Manuel Gregorio Tavares que siempre se nos ha vendido como un hombre blanco y que realmente era un creol era un afrodescendiente de text clara pero para todos los blancos pues era considerado negro para 1870 Gutiérrez de Alba pues nos habla específicamente por ejemplo Teodora tocaba el violín Joaquín a la flauta Pascasia el contrabajo y Carmen el bombardino y fíjense que el contrabajo y el bombardino no son instrumentos que en esa época en Puerto Rico se consideraba como instrumentos para nenas usando los términos presentes así que era una demostración de que estas mujeres dominaban el hacer musical más allá de su propia de los instrumentos esperados por que dominaran las mujeres la nieta del señor Pagani la hija de Teodora Pagani tuvo una hija llamada Europa Dueño Pagani y estos dueños con quien se casa son los dueños de Barolo Dueño y que son también músicos y lo interesante con Europa Dueño Pagani es que se estudia canto fuera de Puerto Rico se establece profesionalmente fuera de Puerto Rico es un éxito en Caracas la prensa caraqueña la alaba como una artista de primera y regresa a Puerto Rico y con el apoyo económico de su abuelo y de sus padres crea una compañía de zarzuela llamada La Borinqueña Infantil una mujer que a mis estudiantes yo siempre se las he presentado y que la descubrí haciendo mi tesis es Francesc Gotay Francesc Gotay estudia música en Puerto Rico nace en 1865 a los 18 años en 1883 se muda a Nueva Orleans y entra al convento de las hermanas de la Sagrada Familia allí entra a la Escuela de Música y se especializa por lo menos este es un ejemplo de estas órdenes es una orden donde mujeres negras podían entonces entrar y estudiar teología y estudiar música y entregarse al servicio de la Iglesia Católica pero Sister Maris Serafín quien se distingue en Nueva Orleans aún dentro del mundo laico se distingue como pianista y como multi-instrumentista y ella crea esta banda ella muere en 1932 y esta foto se toma cinco años después pero pero esta es la banda que crea y que dirigía Sister Serafín Marie Serafín la única obra que sobrevive de ella es esta pieza llamada La Puerto Riqueña y es un reverie que tiene que ver con una forma libre y que en Orleans consideran la creación de Sister Serafín como parte de un grupo de pianistas de salón que establecen una forma de tocar piano que tiene una gran influencia sobre la forma de tocar piano en el jazz en Nueva Orleans pero avanzo encontré una nota interesante porque el rastro de las mujeres participando en la música en el culto divino se me pierde y por un accidente encuentro esta nota donde hay un hombre que publica un artículo en el boletín mercantil de Puerto Rico en 1883 quejándose de que los padres franciscanos en su capilla y en su iglesia de la calle San Francisco en el Vío San Juan para las celebraciones de la buena muerte permiten que las mujeres no solamente canten como parte del coro sino que toquen con los instrumentos y para mí es bien interesante cuando él dice no ustedes tienen que estar la iglesia prohíbe esto y si hay hombres para que toquen música ¿por qué hay que usar mujeres? Y eso pues para mí fue extremadamente emocionante encontrar una voz masculina peleando en la prensa puertorriqueña sobre el asunto de qué hacen las mujeres cantando no solamente cantando en el coro sino tocando instrumentos musicales dentro de la iglesia esta mujer que realmente es una niña Lolita Aspiros es una puertorriqueña que junto con su hermana terminan estudiando en el conservatorio de música de Puerto Rico pero que yo me la encuentro porque encuentro unos anuncios de que su padre Marceliano Aspiros anuncia que va a hacer un examen de teoría y solfeo y de conocimiento de historia de la música público con los músicos los principales músicos de San Juan y que su hija va a hacer un examen va a ser examinada por estos músicos tienen estos datos los datos específicos los voy a lo estoy escribiendo en mi libro sobre la historia de la enseñanza de la música en Puerto Rico pero es impresionante porque a esa edad ella da un recital de piano y canto en el teatro municipal o el teatro tapia y logran recaudar fondos incluyendo una beca por parte del gobierno provincial para ir a estudiar en San Juan pero ir a estudiar a España le perdí el rastro pero eso no quiere decir que no podamos seguir investigando y saber si ella se queda en España si se casa y se queda en España o si en algún momento regresa a Puerto Rico y desarrolla algún tipo de vida musical Mercedes Arias es parte de un grupo de mujeres que se dedican a ser maestras particulares pero también terminan siendo reclutadas para dar clases para ser maestras de música dentro del sistema público tanto bajo el gobierno español como en el gobierno norteamericano y eso me llevó a mí a establecer y a buscar y a poder probar que la enseñanza de la música y el uso del canto como prótesis pedagógica en las escuelas existía ya en Puerto Rico o sea que músicos entrenados en la escuela normal para enseñar música en el salón de clase tanto en las escuelas privadas como en las escuelas públicas ya era algo que se estaba dando en Puerto Rico bajo el gobierno español y que no era nada nuevo bajo el gobierno norteamericano Mercedes Arias es contemporánea de Amalia Paoli quien estudia canto en Ponce con una mujer se me escapa el nombre ahora pero ella fue la maestra de música y de canto y de piano de su hermano Antonio Paoli y se mantiene como apoyo de su hermano hasta la muerte de ambos y es una mujer que se dedicó a la pedagogía del canto y el profesor Irizarry Murray publicó un manual de pedagogía de canto escrito por Amalia Paoli así que ya en Puerto Rico había no solamente cantantes sino cantantes que estaban preocupados por el aspecto pedagógico y no solamente pedagógico en términos bien provincial sino que como Amalia Paoli habían leído los métodos de canto de Lamberti de García y de otros en Europa y los habían aplicado a su pedagogía en Puerto Rico Ana Otero por supuesto es una maravillada mujer solamente con leer en el libro de Callejo músico y músicas puertorriqueños Ana Otero murió de cáncer demasiado joven tenía un entrenamiento musical increíble era compositora y junto con sus dos hermanas crea una academia de canto ahora yo me dediqué a hacer una micro genealogía musical a partir de Ana Otero y encontré algo maravilloso por ejemplo Ana Otero coge clases primero con su padre Ignacio Otero pero también es la maestra de sus dos hermanas Julia Otero y Modesta Otero pero a su vez es la maestra de Celia Rosa Galiñanes Burgos es la maestra de Carmen Vélez Barbosa Sánchez la hija de José Celso Barbosa fue la maestra de Alicia Sicardó Jiménez que a su vez le dio clases y tenía una academia de música con sus tres hermanas Dolores Rosa y Ana María y fue también la maestra de canto de la compositora puertorriqueña la eminente compositora puertorriqueña Moncita Ferrero Otero Moncita Ferrero Otero no solamente componía danzas ella las orquestaba ella dirigía las orquestas y no solamente estaba al tanto de los géneros musicales puertorriqueños sino que ella también componía two-step o sea que ella también manejaba géneros bailables del jazz temprano pero donde la cosa explota es cuando llegamos a dos hermanas que vivían en Aguadilla que eran las hermanas Carmen Sanabia von Hellinger y Mercedes Sanabia von Hellinger Carmen Sanabia una matriarca increíble de la música puertorriqueña se casa con don Jesús Figueroa y obviamente ya sabemos el resto de la historia Mercedes Sanabia von Hellinger se casa con otro músico de apellido Morales y también tiene una familia numerosa todos fueron músicos por ejemplo toda la familia Figueroa fueron músicos pero lo más importante es que las mujeres de la familia Figueroa especialmente Leonor Figueroa Sanabia y Carmelina Carmen Figueroa y Angelina no solamente estudian música en el conservatorio sino que en el caso específico de Leonor Figueroa ella estudia en la normal y escribe sobre pedagogía musical obviamente Trinapadilla de Sanz es un ancla del sufragismo en Puerto Rico para todos aquellos que ya han visto en Ola en Netflix pues ya saben lo que son los sufragistas pues Trinapadilla de Sanz era parte del movimiento sufragista ella escribía sobre crítica musical para periódicos internacionales ella es responsable de crear la conexión con los reyes de España para que Amalia Paoli se convierta en la soprano de cámara de la reina de España y que eventualmente hace posible que Antonio Paoli estudie canto en Milán con beca de los reyes de España pero ella es crítica de música ella escribe varias biografías de músicos en el libro de Callejo y es un personaje que todavía se puede escribir muchísimo sobre ella otra mujer puertorriqueña compositora es la desconocida yo no la conocía hasta hace unos meses atrás Josefa Aguayo de Ventura compositora de reverís de marchas de himnos mazurcas y polcas y hay tres piezas que se pueden conseguir en el archivo general la danza Ana Rita el himno el himno a mi patria y una mazurca llamada Radiosa hay una que está en malas condiciones pero las otras se pueden buscar digitalizar y por favor darle vida a esto Cruz Peral Real se distingue por ser una de las primeras directoras de orquesta que tenemos conocimiento ella se casa con un español llamado Manuel del Real crean una compañía de ópera ella es la directora musical de la compañía dirige en Puerto Rico dirige en América Latina y dirige en España y las críticas que recibe son increíbles voy rápido porque quiero presentar ciertas cosas descubrí que Quintón tenía una hermana cantante y que es la que le cantaba todas las piezas de canto que él escribía en Cuamo y en otros lugares del sur de Puerto Rico llamada Fausta Quintón estos dos seres José Ignacio Quintón y Fausta Quintón fueron entrenados musicalmente por un músico excelente y un orquestador excepcional un francés nacido allá en Francia llega a Puerto Rico a trabajar como organista de la catedral se casa con una puertorriqueña y procrea a José Ignacio Quintón y a Fausta Quintón José Quintón lo conocemos si no lo conocen busquen pero Fausta Quintón empieza a aparecer en la prensa como una de las voces privilegiadas en el sur de Puerto Rico y obviamente aparece en ciertas actividades al igual que Fausta hay otras mujeres que estudian fuera de Puerto Rico Consuelo Menchaca pianista y compositora su hermana Asela Menchaca estudian en Milán Consuelo muere muy joven en Milán Menchaca se gradúa y Menchaca junto con la hija de Callejo Fernando Callejo se gradúan de canto regresan a Puerto Rico Margarita Margarita se queda en Puerto Rico desarrolla una carrera artística reconocida pero no como la Asela Menchaca Asela Menchaca llega a hacer contratos con casas de ópera en Nueva York y establece una conexión entre su residencia en Nueva York y presentaciones en Puerto Rico una característica de los puertorriqueños de todos los puertorriqueños en Puerto Rico aún los que se quedaban en Puerto Rico y estas mujeres que estudiaban fuera era que siempre regresaban y hacían una gira turística con dos propósitos primero recaudar fondos para regresar y estudiar pero también era una forma de crear una base de fanáticos y este lo encontré bien interesante una mujer excepcional es Ramona Sicardói la casan a los 15 años con un aristócrata cubano ella cogió clases con su padre era una mujer excepcional estudia en el conservatorio de de La Habana porque su su cuando se casa se muda a La Habana va y estudia música en el conservatorio de música y es la primera mujer música que tengo evidencia que estudia filosofía de la música y estudia estética y estudia historia de la música y estudia instrucción y pedagogía de la música cuando ella regresa a La Habana ella establece un conservatorio de hecho pasa por Puerto Rico da clases privadas inclusive ella anuncia que da clases de filosofía de la música algo que para mí pues digo los que me conocen saben que para mí fue emocionante porque yo siempre estoy empujando la agenda de que porque no se enseña estética y filosofía de la música en los departamentos de música pero desarrolla un importante conservatorio de música en La Habana donde se gradúan importantes pianistas de la cultura de la música de concierto en Cuba y ella es parte de un grupo de matriarcas como lo es Elisa Tavares Storer que crea un conservatorio de música que primero se llama el conservatorio Chopin y después lo incorpora y lo convierte en el conservatorio de San Juan este al igual que la academia Tavares Chopin y después el conservatorio la nieta del pintor y cantante de ópera Francisco Oyer Emma Böhm Oyer para los 1925 crea una escuela de música en San Juan con un edificio para esa escuela sola con maestras con sus estudiantes y con un plan económico o sea había una facultad establecida por especialidad y tenía que se cobraba por cada materia fíjese que se pagaban dos dólares mensuales por la clase de historia de la música se pagaban cinco dólares mensuales por la clase de pedagogía y esto para mí es bien importante porque quiere decir que estas mujeres estaban de acuerdo de que no era solamente enseñar música sino que había que enseñar cómo enseñar música y si se dan cuenta arriba había un kindergarten de música enseñada por Amalia Paoli de niños de 6 a 12 años así que para los que piensan cuando en Puerto Rico ya se empezaba a hablar del kinder music que no estoy diciendo que es lo mismo kinder music pero que ya había en la mentalidad de estas mujeres el asunto de que la pedagogía de la música tenía que ser parte del entrenamiento del músico Dolores Tizol Lolita Tizol es un caso bien interesante porque refleja algo que muestra la visión masculina de la posición de la mujer y de la música en el mundo profesional Dolores Tizol era la hija del músico Cosme Tizol todas las hijos de estos músicos aprendían música aunque en el censo dijera otra cosa todos aprendían música así que Dolores no es la única que aprende música pero es la que más se reconoce en la prensa de que era una violinista excelente lo cual es interesante porque su padre era clarinetista a ella le ofrecen una beca para ir a estudiar a Boston estudiar música pero su padre que es una época donde los padres todavía tomaban una decisión y mientras tú fueras soltera tú estabas bajo la eida y el poder y el manejo y la patria potestad o sea el significado de patria potestad es esa donde el padre le dice el trabajo profesional de músico no es para mujer no te vas a poder sostener y le envía a Alabama a ser maestra de economía doméstica y ella regresa a Ponce se convierte en maestra rural trabaja en Guayama trabaja en Ponce se convierte en principal sigue siendo música pero se dedica al magisterio no musical como una forma de sostenimiento de su familia y eso lo llama la atención porque muchas de estas mujeres Elisa Tavares de Estorer Trina Padilla en el censo mientras están sus esposos están vivos ellas aparecen que su trabajo es ser ama de casa o que hacer es de la casa una vez enviudan todas aparecen como maestras de música o sea que esperan o tuvieron que esperar a que el marido muriera para estar fuera debajo de la autoridad de sus maridos no se vuelven a casar pero entonces florecen no solamente como maestras sino como emprendedoras que crean academias y que establecen como profesionales de la música rápidamente las mujeres en la orquesta sinfónica de Puerto Rico de San Juan de 1913 en 1913 habían dos orquestas sinfónicas en Puerto Rico en San Juan habían dos el club armónico que era totalmente de hombres machos masculinos blancos y la orquesta sinfónica de San Juan dirigida por el profesor Manuel Tizol que era un arco iris dominado por mulatos y negros y donde las mujeres tenían unas posiciones importantes Luis Alaconte era la hija del primer del segundo violinista de la orquesta de la Catedral de San Juan ella y su hermana no solamente se desarrollan como unas excelentes violinistas sino que ellas viajan entre Puerto Rico y Cuba y trabajan profesionalmente como violinistas en los teatros de La Habana en zarzuelas y óperas Josefina Suárez esa no le he podido seguir el rastro es segundo atril y si usted conoce a alguien de los violinistas de la sinfónica pregúntele por qué para los violinistas y los instrumentos de cuerda es importante decir cuál es el asiento cuál es el atril si es el primer atril si es el segundo atril o es el tercer atril y aquí tenemos y aquí tenemos a una mujer en el segundo atril de los primeros violines tenemos a Anastasia Andino que lo más probable es la hija de Julián Andino que era el primer violinista de esa orquesta así que tenemos a una mula a una afropuertorriqueña tocando el tercer contrabajo de la orquesta sinfónica y tenemos a Carmen Saravia de Figueroa tocando el piano y el arpa mientras su esposo tocaba el clarinete en el órgano en la sinfónica tenemos a las mujeres como maestras tenemos a Monserrate de Lis que es para mí uno de los pilares de la enseñanza de la música en Puerto Rico y tenemos a Matilde Nadal Matilde Nadal es una pertenece a la aristocracia puertorriqueña ella estudia en la normal estudia música y ella fue maestra de música en la normal bajo España y fue maestra de música en la escuela normal de Fajardo y de Río Piedras bajo el gobierno norteamericano ¿cuán aristócrata era Matilde Nadal Santa Coloma? su abuelo fue gobernador de Filipinas bajo el gobierno español ese era el nivel de aristocracia de Matilde Nadal estas son normalistas jugando en lo que hoy es el patio del conservatorio de música porque esa estructura que ustedes ven ahí en el fondo es la escuela de niñas pobres de San Juan y esos arcos que ustedes ven ahí son los arcos de la plaza principal del primer piso del conservatorio ¿no? y a estas niñas mayormente de clase alta y clase media de la burguesía puertorriqueña las llevaban para interactuar y practicar con las niñas del asilo que eran totalmente huérfanas o abandonadas o que sus padres no podían sostenerlas y aquí vemos la orquesta de la escuela superior central y vemos que en las cuerdas están las mujeres en las violines en los celos y en los contrabajos mi maestra preferida la señorita Monserrata de Alice era maestra de escuela su padre fue alcalde de Aguadilla ella fue directora de orquesta fue maestra de coro en las escuelas públicas de Aguadilla y fue creadora del ABC uno de los primeros después del libro de de Baralodino Colón ella escribe el libro del ABC de cantos infantiles que es el primer libro de cantos infantiles creada por una maestra música que había estudiado educación y que los crea específicamente para este los niños ese libro después de antes de su muerte el departamento de instrucción entonces lo republica junto con una guía para maestros pero también para el 1925 el departamento de instrucción le comisiona un libro de cantos para niños Spanish Songbook for School o sea que estos libros están siendo producidos no para ver si se pueden usar en la escuela sino que Montserrat de Liz los crea diseñados para el salón de clase y diseñados para esos maestros que el de la escuela normal que cogían música y canto y que podían y que tenían la capacidad de leer esas melodías aprenderlas y enseñárselas a sus estudiantes ella es una de las grandes investigadoras ella tiene esta es una portada del Renadío del canto folclórico de Puerto Rico pero ella hace una investigación sobre el himno de Puerto Rico ella viaja y se y se cartea con personas en Brasil en Colombia en Perú en México en Cuba para producir este trabajo que publica con su propio dinero Leonor Figueroa muere muy joven de una forma trágica pero es una una mujer que demostró que de seguir viviendo hubiese transformado junto con otras tres mujeres que vamos a ver la enseñanza de la música en Puerto Rico porque cuando ella hablaba de educación no solamente hablaba del estudio de música de piano sino que también pensaba en el salón de clase ella escribe un ensayo fundamental que es la música y el niño que está republicado en mi libro de antología la enseñanza de la música en Puerto Rico rápidamente una cosa esta es una una cita de ese de ese libro este pero quiero lo pueden leer allí a Genoveva de Arteaga es hija de músicos su madre era maestra de piano y de canto ella ella era organista era pianista era pianista acompañante y era directora de orquesta sinfónica y fue la primera mujer que dirigió caballería rusticana en Puerto Rico un grupo de mujeres la produce y ella es quien la la dirige ella junto con Elisa Tavares crea el conservatorio de música de San Juan Genoveva de Arteaga era muy crítica de que los maestros los músicos para ser maestros tenían que estudiar educación que el hecho de ser músico solamente no garantizaba que fueran buenos maestros y aquí está una de las piedras las tres piedras angulares con otras que faltan de la educación musical en Puerto Rico María Cadilla de Martínez es una de las primeras que reta a los maestros o invita a los maestros a utilizar el recreo como una forma pedagógica para que los estudiantes aprendan los cantos de los juegos tanto de los juegos nuevos como de los juegos viejos Monserrat Adelis ya hablamos de ella pero María Luisa Muñoz si acá para que vean cuál es la proyección internacional de estas mujeres hay una escuela de formación de maestros de música en Nicaragua con el nombre de ella Academia María Luisa Muñoz si acá porque una música una maestra de música nicaragüense la toma como mentora y usa su línea de pensamiento y crea una escuela de preparación de maestros de música en Nicaragua en Chile la conocen y en Argentina porque ella participaba en congresos de educación musical a nivel latinoamericano específicamente en dos de ellos en 1960 y 1962 y no solamente participaba sino que ella era miembro de la directiva y era de las que redactaba la política de cómo se debía enfocar la enseñanza de la música en el ámbito escolar en América Latina y en Puerto Rico tenemos a Pepita Nazario Alsina que fue la directora musical de la orquesta de San Germán una orquesta de baile llamada The Happy Hills y era pianista y de hecho actualmente la Happy Hills se encuentra y es una mujer Ethel Miranda la que dirige esa orquesta las mujeres cambian paradigmas en la música puertorriqueña Lucecita Benítez Mirtha Silva y Rezach después de Rezach Rezach la forma en que ella compone las melodías y compone sus piezas todavía es un paradigma que no se ha superado yo entiendo que no se ha superado y que se puede utilizar como modelo para crear canción nueva Mirtha Silva no solamente es compositora sino que ella es la responsable de establecer una forma de cantar y tocar las maracas que en Cuba lo adoptan como cubano y sin Mirtha Silva no hay una forma de cantar de Celia Cruz cuando usted escucha las grabaciones de Mirtha Silva de los 1930 usted piensa que es una Celia Cruz joven y cuando escucha las primeras grabaciones de Celia Cruz usted piensa que es Mirtha Silva y es porque los cubanos reconocen que Mirtha Silva es una piedra fundamental y fundacional de la cubanidad en la música cubana en la música de concierto por ejemplo siempre se habla de Jack Delano a Mauri Beray y Héctor Campos Parcy como estos compositores que crean la escuela neonacionalista en Puerto Rico sin embargo esos tres compositores dependieron de tres sopranos músicas una de ellas no tengo la foto que es Luisita Rodríguez pero Luisita Rodríguez Olga Iglesias y Marister Robles eran cantantes músicos que usted le podía dar la música semanas antes ellas la leían y la cantaban como si la hubiesen ensayado por seis meses ¿no? y estos compositores empiezan a componer sus canciones para ellas así que ellas se convierten en instrumentos que establecen ¿no? este el repertorio de estos compositores y ya aquí empieza una forma mucho más personal en la dirección orquestal tenemos que empezar por Cruz Berard no nos podemos olvidar de que Linda de Glanz y esa es una historia interesante y la contemporánea Elena González producto del conservatorio pero la mujer sigue teniendo una presencia y esta es una presentación extremadamente personal aquí vemos a Ylen a Jessica Ayala y a Chelsea son tres estudiantes del departamento de música de la interamericana que fueron las primeras en graduarse en una concentración menor en historia y antropología de la música ¿no? y para mí es bien importante el hecho de que las mujeres se desarrollen como investigadoras para estudiar no solamente a las mujeres sino también tener la perspectiva femenina y el ojo femenino en el análisis de lo que es la cultura musical en Puerto Rico claro algunos de ustedes saltarán pero en el mundo del rap y en el mundo del reggaetón no se puede hablar de esta historia sin estas tres damas a usted le puede gustar a usted no le tiene que gustar pero si usted investiga la música y el hacer puertorriqueño y el impacto de los puertorriqueños en la música mundial tiene que lidiar con estas tres mujeres este es el grupo Ausuba es un grupo que está rompiendo paradigmas dentro del mundo de la bomba se supone que todos sepan quiénes son estas mujeres que están haciendo lo mismo en el mundo de la de la plena obviamente el grupo del son de las divas y estos grupos lo que representan son plazas de trabajo este para las mujeres que se están grabando del conservatorio y departamentos de música pero también para mujeres que están estudiando música por su cuenta y tienen una educación informal el grupo Emina lo estuve lo sigo lo estuve siguiendo por Facebook y aquí pues estoy ya simplemente mostrando las aristas de trabajo un proyecto muy de cerca porque son dos ex estudiantes mías Mildred Ríos y Sayas donde ella no solamente después de graduarse desarrollan el producto salen a España y establecen lo que yo llamo el patrón de puertorriqueños globales como lo hace también la compositora Johanny Navarro y Angélica Negro ¿no? La red puertorriqueña de mujeres en la música está haciendo muchísimo por visibilizar este tipo de cosas y obviamente en mi trabajo pedagógico por ejemplo tenemos una joven Yali Mari que fue una de mis primeras estudiantes de canto está a la derecha de ella Melanie quien es mi hija mayor ella también estudió canto es abogada estudia maestra de canto es repostera es fanática de la lectura y a la extrema izquierda de ello está Silvia Sierra que actúa en novelas hace teatro musical y todo porque comenzamos a escoger clases de canto y fueron parte de la soprano en mi coro y por supuesto no podía faltar la profa Carmona quien estudió conmigo en el conservatorio y me mantenía estudiando todo el tiempo y es una de las pedagogas de canto más subutilizadas en Puerto Rico pero nada realmente me interesaría muchísimo conversar con todos ustedes si hay la oportunidad para ello muchas gracias Noel excelente presentación te lo agradezco los comentarios en las redes sociales son bien positivos y la gente pues le ha encantado lamentablemente no tenemos tiempo nos hemos pasado y ya mismo me tumba en el zoom pero te lo agradezco grandemente y agradezco a nuestro público quizás vamos a tener que tener otra conversación porque yo sé que tú estás trabajando varios temas de historia de la música que son bien interesantes y que aportan mucho selvo cultural nada te agradezco grandísimamente esta exposición también agradezco los que quieran conversar conmigo lo que tienen que hacer es escribirme por facebook y seguimos conversando gracias Noel gracias bueno aprovechamos para anunciar aprovechamos para anunciar que el martes 13 de octubre tendremos de invitados al colectivo de dramaturgos de puerto rico quienes nos expondrán sobre los distintos proyectos que están planificando y llevan a cabo durante este tiempo también les recordamos nuestra programación de cultura virtual facebook live lunes miércoles y viernes a las 7 pm sábado y domingo a las 10 am nuevamente gracias a nuestro público gracias Noel excelente exposición y nada estaremos conversando gracias buenas noches buenas noches